Y bienvenidos a la segunda parte del video de las esmeraldas del caos de Sonic en Roblox. Así que hoy para continuar, hoy lo que vamos a hacer va a seguir con la esmeralda 100, que fue en donde nos quedamos. Exactamente justo en donde me quedé. Ahora regresando hacia acá. ¡Ay, Turbo! Bueno, justo hacia acá está de lo mejor, la esmeralda blanca. Sería la penúltima esmeralda que tendríamos. Bueno, en mi orden. Me das un aviso. Tengan cuidado con la esmeralda blanca, que es súper, pero súper, súper, hiper, duper difícil. De atrapar y tocar. Ahí está. Ok, para después de esto nos vamos a Map. Y nos vamos a la casita de Cris. ¿Por qué no? Hay que estar felices con este poder de la mansión, ¿no? ¿Qué les pasa si les digo que realmente no vamos a la mansión? Y vamos aquí en donde está la cara del tipito. Ok, entonces por aquí pasamos. Todos felices. Sí, súper, súper happy. Y tú sabes. Tal vez este sea más corto que la primera parte, entonces pues aún así es que tenía miedo de que no me lo dejaran subir completo. Porque primero lo había grabado una vez y no me lo dejaron subir. Entonces pues bueno, como ha visto por eso que está en dos partes. Ahí está. Esmeralda morada. Esmeralda más rara del universo. Ahí está. Vamos para acá. Y usamos nuestro increíble y asombroso poder. ¿Nas como a visor? ¿Nas como? Ok, no es como aviso importante. Lo que vamos a hacer es, ratito, rápido. Algo de poses. ¿Por qué no? Oye, herman. ¿Por qué rayos me atacó? Oye, tú, impostor. Ven acá. Me dolió. Oye. Ay. No puedo pasar ni bien ni un segundo. ¿Qué? Para. Alto. U. 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 Ok, entonces. Ahí está lo de las poses. Vamos a probar nuestros nuevos poderes. Super. Tururú. 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 Esa es la sonica pobre. Pero bueno. Poder de Super Sonic. Toma eso. Ja, ja, ja. Después. No. No, se me acabaron los rins. Edmund. Me atacaste. Oh, qué dolor. No, no. Ah. Ah. Van a atacar así. Van a atacar así. ¿Quieren un Dark Blast? Pues es la que obtendrán. Puro Dark. ¿Qué les parece si no me desmagnetizan otra vez? ¿Por qué? ¿Quién les va a sudar? ¡Crush! ¿Qué? ¿Cómo me enojan? No, 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 no. Los rins. Los rins. No. Oh. Eso estuvo raro. No importa. ¿Cómo sea? Esto va a ser mi última transformación. Lo invencible. Lo mejor de todo. Tun 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 tun. Tun 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 tun. Tun 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 tun. Vuelvo en un flash y le avisaré a todo el mundo que se suscrita y dale like al canal y que muy pronto habrá sección de mí, pero sí que alicen su cuenta de roblox para los directos. Así que voy en un hiper flash. ¡Fum! Ahí está. Ya le hice todo el video. Así que como prometí, los baches. Ya estamos volando. Perfecto. Lo volamos. Así que vamos. ¡Vol! ¿Vas? Ok. Así que era. Unos baches. Aquí están. Uno raro. Y un phantom ruby. Así que bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Por el video de hoy yo me despido. Ya que ambos fueron subidos el mismo día. Así que nos vemos en la próxima. Y no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita. Y muy pronto habrá directos y la sección de miembros para que se unan. Así que nos vemos muy pronto. ¡Adiós!